Salud. Estamos listos para poder hablar acerca de ecografía obstétrica y ginecológica de primera y segunda opinión. ¿De qué se trata? Se lo presentamos a través de esta producción. La ecografía obstétrica es el método más seguro para conocer el estado general del embarazo y según las semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas. Mediante la ecografía se puede ver imágenes de una amplia gama de problemas de salud de alta y baja complejidad en la mujer, evaluar la salud del feto desde las primeras etapas, aumentar la eficiencia del flujo del trabajo y productividad, entregar el alto nivel de excelencia de formación de imágenes para una óptima lectura. Ecografía de vitalidad fetal. Se realiza para determinar la presencia del embarazo y conocer las condiciones del embrión, así como la de la placenta, el útero, cuello del útero y líquido amniótico. Ecografía genética o translucencia nucal. Se realiza para evaluar el riesgo de que el bebé presente síndrome de Down u otras anomalías cromosómicas, así como problemas cardíacos congénitos importantes. Ecografía morfológica. Se realiza en el segundo trimestre del embarazo y sirve para valorar la estructura del feto y su biometría. Ecografía dupler. Es una ecografía en color que permite evaluar el flujo sanguíneo o en cualquier arteria o vena. Ecografía 3D y 4D. Son una técnica que permite ver una imagen tridimensional y el movimiento del bebé que aún está en el vientre de su madre. Ecografía 3D y 4D. Son una técnica que permite ver una imagen tridimensional y el movimiento del bebé que aún está en el vientre de su madre. Ecografía 3D y 4D. Son una técnica que permite ver una imagen tridimensional y el movimiento del bebé que aún está en el vientre de su madre. Que impresionante las imágenes que estábamos viendo, que estábamos viendo hace un momento. El doctor Juan Carlos Montalvo nos acompaña una vez más para contarnos acerca de esto que les mostrábamos en la producción. Bienvenido, doctor. Buenos días, Estiré. Buenos días, queridas amigas. Realmente creo que la clínica Montalvo está de fiesta. Está de fiesta Santa Cruz y está de fiesta Bolivia porque acabamos de traer la última generación en ecografía obstétrica y ginecológica. Y este es un equipo que es Bolusón E10. Y realmente todo lo que antiguamente se conocía como ecografía pasa a dar lugar a una nueva generación de ecografías. ¿Han visto esas imágenes? Yo realmente no había presenciado llorar tantas madres como el día de ayer que hicimos 15 ecografías. Realmente son ecografías muy pero muy parecido a lo que significa la realidad. Pero la realidad, ¿desde qué edad? Desde 8, desde 6, 10 semanas de gestación, ver al bebé de la calidad. Le mostraba detrás de cámaras a decirle una foto hecha ahora y realmente no queda otra cosa que decir gracias tecnología porque eres capaz de llevarnos a estos niveles. Vengo trabajando en ecografía más o menos, bueno no vamos a decir cuántos años decirle porque voy a decir que soy muy viejo. No, doctor, evite eso, evite. Pero realmente desde esas líneas que uno tenía que adivinar qué era el corazón y qué, a lo que estamos viendo ahora en la nueva generación de ecógrafos, donde el eslogan que pone General Electric es imágenes impresionantes. Es algo realmente acongojador porque te llena de alegría. Las madres no pueden creer que en un bebé, ayer le decía a una mamá, su bebé en este momento tiene 3 centímetros de la cabeza a la cola. Ahora, imagínese usted lo que puede mostrarse, se muestran los brotes de los brazos, de las piernas, se muestra todo lo que el bebé se mueve, y en una imagen realmente en tres dimensiones, donde realmente se puede ver inclusive cómo el niño se mueve en ese tamaño, cómo el corazón y en ginecología, por ejemplo, ya no solamente decimos esto puede ser 3D, 4D, ya no interesa eso. Lo que interesa es el volumen de esto. Lo que interesa es lo cercano a la realidad que podemos tener. Doctor, y relacionado a esa realidad y las cosas que nos preocupan a las madres, ¿cierto? Entonces, si está sanito, si las cosas que siempre hemos hablado con usted, ¿qué tipo de patologías se pueden identificar a través de estas ecografías? Y además, ¿en qué edad de gestación? Bueno, nace un tipo nuevo de ecografía, que es la llamada ecografía de segunda opinión. Porque ecógrafos los hay a la cantidad que ustedes quieran, de todas las formas y tamaños, de todas las calidades y de todas las dimensiones. Lo que ahora nosotros estamos dedicados es que la clínica Montalvo, que su fuerte es maternidad, tenga lo mejor de lo mejor en imagen. Contestándote deciré, aquí podemos saber todas las patologías que son asequibles a un ecógrafo, pero con una claridad asombrosa. Podemos saber si el corazón funciona o no funciona bien. Y anótese, querida, del 18 al 22 de este mes, que llega un experto, una experta en ecografía, se llama Úrsula, que viene a mostrar los secretos de este equipo. La ecografía en la clínica Montalvo va a estar con descuento. Entonces, querida mamá, si usted tiene su médico, le han hecho ecografías que no hacen daño, que la ecografía, alguien dice que la ecografía puede hacer daño, es mentira, queridos. Es mentira, teniendo el equipo más pequeño o teniendo el equipo sofisticado de la clínica Montalvo, no lesiona, no daña. Son 70 años que la ecografía está funcionando y como su nombre lo indica, eco significa sonido. Y nosotros estamos rodeados de sonido, que es diferente de otras técnicas que usamos para diagnosticar. El sonido no daña a nadie. Usted puede poner el sonido que quiera, no nos daña, porque el sonido nos envuelve todo el tiempo. Entonces, esta ecografía pasa a optimizar el diagnóstico y se puede diagnosticar todo lo que sea. Entonces, la ecografía de segunda opinión pasa a ser, como su nombre lo indica, una opinión más clara, más real y más existente. Lo que existe se puede ver y lo que no existe, no. O sea, si a usted, querida mamá, le han dicho, señora, el corazón de su bebé tiene problemas, venga, la invitamos a la clínica Montalvo, le hacemos la ecografía y le certificamos si realmente tiene o no tiene problemas. Si a usted le han dicho, usted tiene un tumor, nosotros, venga, que en tres dimensiones le vamos a mostrar el tumor, como se debe ver, porque esta imagen es algo fuera de contexto hasta ahora. Para decirles algo muy claramente, este equipo es el cuarto equipo que llega a Sudamérica, porque nosotros lo hemos pedido a este equipo exactamente hace seis meses atrás y de cien nos ha llegado. Este equipo no existe en algunos países de Sudamérica todavía. Va a llegar a extenderse completamente y va a llegar a venderse, porque es algo que se puede uno comprar. Pero hoy por hoy estamos en el cuarto país que tenemos este equipo. Y qué mejor de la mano de la clínica Montalvo, que le ofrece tecnología, calidad de trabajo, ciencia y mucha, mucha dedicación a su paciente. ¿Y en qué casos se necesita esta ecografía de segunda opinión? En los casos en que el médico quiere saber o la paciente quiere saber si realmente todo está bien. Si realmente lo que le han dicho que está mal o está bien en el bebé, en ella, en el tumor, en lo que sea, está correcto. En obstetricia, en ginecología, en próstata, en todo lo que significa abdomen, nosotros tenemos tres ecografistas. Uno es el doctor José Carlos Montalvo, mi hijo, que es especializado en el Brasil para ecografía. Tenemos la doctora Yorca Valdivia, que es también especializada en la Argentina muchos años como ecografista. Bueno, y el papá que soy yo, que tiene muchos años de ecografía. Pero nosotros damos a usted la posibilidad de que, de certificarle la patología o la benignidad de lo que le han dicho, en tumores, en embarazos, en lo que usted quiera, podemos decirle si realmente usted tiene o no problemas. El trabajo en esta máquina es algo asombroso. Realmente es digno de verse y es una máquina que tiene que darnos frutos. Las imágenes que les han mostrado no son imágenes obtenidas de un catálogo. No, son imágenes que obtenemos en la clínica Montalvo. Ahora sí, con el equipo anterior que teníamos, llegamos a alguna excelencia de imagen. Con este equipo es la imagen grandiosa, verdadera. Lo que para mucha gente estaba fuera de connotación, ahora es una realidad en Santa Cruz. Doctor, tenemos una consulta de forma interna y esta persona, esta señora, nos preguntaba, ¿a partir de qué mes de gestación uno se puede hacer este tipo de ecografías? La ecografía, queridas amigas, y en esto quiero remarcar claramente. La ecografía se puede hacer desde el primer día que usted tiene atraso menstrual hasta el último día de la gestación. Como no hace daño porque es sonido, les vuelvo a decir, no tiene ningún otro componente, si hiciera daño, nos hiciera daño también a nosotros los ecografistas. Y todo el día yo hago entre 20 y 30 ecografías por día y estoy cerca del aparato todo el tiempo. Entonces yo ya debería, a esta edad que tengo, después de haber hecho 20 y tantos años de ecografía, desde las más básicas hasta ahora la más sofisticada, debería tener algún problema de salud. Y no existe eso. Querida mamá, no existe ni para el bebé, ni para usted, ni para nadie, daño a partir de la ecografía. En la ecografía no hay daño. Se puede hacer, si usted quiere, todos los días. Hubo un artista, que no recuerdo el nombre, que se compró un equipo de ecografía para mirar todos los días a su bebé. Lo primero que hizo fue preguntarle a su obstetra si eso era factible. El obstetra le dijo, señora, cómpraselo. Y se compró un ecógrafo y todos los días lo saludaba a su bebé, dejaba y cuando nació el bebé, lo donó a un hospital, un ecógrafo. Porque realmente no hace daño. Entonces, cualquier momento, el momento que usted desee, para ver tiroides, este equipo es sumamente sofisticado. Para ver corazón del bebé, para ver vesícula. Hace 3D de vesícula. Es algo espectacular decir el 3D de la vesícula. Se ven los cálculos en tres dimensiones. Se puede observar todo lo que usted quiera con este ecograma. Doctor, una última consulta para poder despedirlo. Desde Sucre, una señora preguntaba, ¿qué diferencia hay en las ecografías con todas las D habidas por haber? Desde las 2D hasta las más sofisticadas. La única diferencia de la ecografía, ya ahora alguien me decía, bueno doctor, entonces esta será un 5D. No, no existe eso. La tercera dimensión alcanza el volumen. Y la cuarta dimensión, mal llamada cuarta dimensión, porque no existe cuarta dimensión en el ser humano, en el mundo. La cuarta dimensión es la tercera dimensión que es volumen, pero que puede girar. Este ecógrafo ya no tiene quinta dimensión. Este ecógrafo lo que tiene es, ha llegado a una excelencia tan grande, volumétrica, que lo muestra a su niño muy cercano a lo que va a nacer. Se muestran partes del bebé como si realmente usted estaría con una cámara fotográfica haciéndole un selfie a su bebé. Pero es un tema de nitidez. Es un tema de calidad, de nitidez asombrosa. Realmente asombrosa porque cambia todo. Es una ecografía basada en volúmenes. Ya no se captan solamente píxeles o pequeños puntos. Se captan volúmenes porque todo es digital y todo es matricial. Ya no existe la ecografía que puede demostrar algunas cosas que parecen extrañas. No, ahora existen bebés en la pantalla. Muchísimas gracias doctor, que placer el poder dar esta muy buena noticia. Gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo que del 18 al 22 vamos a estar con ecografías un poco más baratas, a mitad de precio, para favorecer y para la llegada de este científico que está viniendo a visitarnos. Muy bien. Gracias, gracias doctor. Nos vemos la siguiente semana. Salud. Salud.